Corazón Te quiero, te amo precioso Por eso hoy vengo a decir Que a ti te unirte concierto Ya tengo celos de viento Porque acaricia tu pelo Y penetra en tu corazón Ya tengo celos del aire Porque el espalda y tu cuerpo Ya está el mismo favor Y por los que no me nacieron en tu amor Quisiera yo ser tu almohada Para saber lo que sueñas Cuando duermes corazón La sala que te pasa Hasta el colchón de tu bar También quisiera ser mío Que a ti te unirte concierto